Los grandes esfuerzos que se están haciendo para solventar el problema que ha generado la burguesía y relacionado con el tema eléctrico. En ese caso y en ese sentido, por orientaciones que nos ha dado el Presidente de la República, los que tenemos plantas generadoras de energía, en este caso Obispo Ramos de Loro y La Azulita, que es una planta que inauguró el Presidente Chávez, se están haciendo las coordinaciones tanto a nivel nacional como a nivel de protectorado y además el trabajo coordinado con la Alcaldesa de Obispo Ramos de Loro y este servidor de Andrés Bello. Esa planta tiene capacidad para darle energía eléctrica a Guayabones, Santa Elena Arenales y La Azulita. Así que nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos también para tratar de recuperar y además elevar los niveles de conciencia sobre el consumo de energía eléctrica que también en Venezuela pues lo vemos de manera, si se quiere, un tanto desordenada. Señaló Rodríguez que han estado acompañando al pueblo azulitense en los planes de contingencia. Muy pendiente de los planes de contingencia con el CDI, el hospital, el tema de los medicamentos, de los alimentos, el tema del gasoil, que nosotros no tenemos ninguna estación de servicio para el tema del gasoil y es la articulación que estamos haciendo entonces con el general de la SODI, Méndez López, con Larry también de acá, el comandante de la Guardia Nacional. Es decir, todo un plan de articulación. De igual manera, el trabajo que estamos haciendo con PDVSA para garantizar el combustible y también un nivel de control evitando pues que se genere bachaqueo con el combustible que llega a nuestro municipio. Agregó el burgo maestro de Andrés Bello que estas acciones van de la mano a la gestión municipal y enmarcados en los planes nacionales del Ejecutivo Bolivariano. ¿Qué estamos haciendo a nivel de la Policía Nacional en nuestro municipio? Adela Lozada, Noticias B.